Bueno, buenos días. Con muchos de ustedes nos cruzamos en varios lugares. Para nosotros es un gusto abrir hoy con el rector de la universidad, con Rodrigo, con Juan Fernández, compañero del Instituto de Psicología Social, y con Paul Ruiz, que dice ser un gran jugador de baloncesto. Nunca se lo vio. Bueno, es la primera vez después de la pandemia que tenemos una escuela de verano presencial, que eso para nosotros es muy importante, entre otras cosas, porque estudiantes extranjeros pueden asistir a esta escuela de verano, y ustedes saben que si bien las tecnologías nos permiten una enorme cantidad de intercambio, no hay comparación con el encuentro de nosotros en los diferentes espacios universitarios y extrauniversitarios para conversar sobre las cosas que nos interesa aprender y formarnos. Particularmente vamos a ingresar a una temática sumamente sensible, sumamente sensible en las políticas de salud, específicamente en las políticas de salud mental, una temática que es un problema que presenta muchísimas dificultades, y seguramente vamos a tener la oportunidad de discutir estrategias clínicas de abordaje y pensarla desde sus múltiples dimensiones. Ingresamos a un año electoral en Uruguay, este va a ser un temón político, entonces creo que tener una formación desde la perspectiva universitaria sobre estos temas es imprescindible para hacer un aporte a las problemáticas sociales. Yo dejo por acá porque tenemos que ser breves, porque además tenemos reuniones ahora, así que paso bienvenidos, bienvenidas, un gustazo tenerlos en Facultad de Psicología, bienvenido al profesor Fernando también, que va a abrir ahora el curso. Le doy la palabra a Juan Fernández. A ver si... Buenos días a todas y todos, bueno, gracias por estar aquí. Mi nombre ya fui presentado, Juan Fernández Romar, y quien se ha puesto al hombro la organización, la articulación de todo este nuevo proyecto de la Escuela de Verano es el doctor Paul Ruiz, que me ha encomendado una tarea muy disfrutable para mí, pero también ardua en, bueno, qué seleccionar para compartir con todos ustedes y me dijo, ¿por qué no contás un poco de la historia de la Facultad de Psicología en relación con la investigación en el tema que nos convoca? Y resulta que, para quienes gustan de las efemérides, podemos instituir una nueva, porque ahora, más o menos en estas fechas, se están cumpliendo 30 años de la primera investigación financiada, por lo que, por entonces, era una institución bastante reciente, como la SESIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que se había creado en el 90, y por ahí, por el 94, tuve la suerte de que no financiaran un proyecto de investigación, en verdad muy incipiente, porque yo era un joven docente, recién, ¿eh? Eso. Gracias. Un joven docente que no tenía experiencia alguna en investigación, entonces nos fuimos haciendo sobre la marcha. La verdad que el producto hoy en día, yo no sé si lo validaría como un trabajo final de grado de un estudiante actual, porque nuestros estándares han mejorado mucho, ¿no? Pero, por entonces, el proyecto de investigación que conseguí, más o menos, formular, refería a una sistematización de, digamos, todos los centros de rehabilitación en términos ambulatorios y residenciales que existían en Uruguay y tratar de ordenar un poco el campo al respecto. Y, bueno, básicamente fue una visita, entrevistas a los diferentes centros y el establecimiento de una cierta taxonomía, una cierta clasificación. y a partir de esa incipiente investigación que dio para mucho, porque permitió multiplicar ese campo de inserción, desarrollamos, y digo porque fue una actividad plural con quien luego sería mi tutora, luego sería la decana de la Facultad de Psicología, no éramos Facultad de Psicología, éramos instituto asimilado a Facultad, poco después nos transformaríamos en Facultad, y nos permitió esbozar algunas ideas al reconocer que esa floración de los años 90 de centros de rehabilitación para gente con problemas de distintos problemas de abuso de sustancias no estaban profesionalizados. Entonces eso nos permitió un primer caballito de batalla para denunciar la situación de que dos cuestiones importantes, una, de que no estaban profesionalizados, y dos, de que cualquiera que levantase la supuesta bandera de lucha contra las adicciones o los problemas que algunas personas pueden tener en relación con las drogas era, digamos, un objetivo, una meta suficientemente legítima para hacer lo que quisieran con las personas internadas. Años 90. Me cuesta transmitir cómo eran los años 90 en ese sistema de similitudes y diferencias. Por ejemplo, en el año 94 nuestro presidente era un abogado, Luis Alberto Lacalle, no sé si a alguien le suena, que estaba saliendo y estábamos próximos a las elecciones. Se hablaba mucho del tema drogas y en mi caso, y para ir redondeando, yo provenía de los interticios entre la academia incipiente y el periodismo cultural. Digamos, tenía dos hijos chicos, trataba de ganarme la vida dentro del marco de la cultura, haciendo periodismo cultural. Eran unas épocas muy fermentales, muy divertidas a mi juicio. Existían, hoy en día se está investigando históricamente algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, se había creado el sindicato único revolucionario de los muchachos de la esquina en la ciudad vieja, el Surme, y que conformaron después la coordinadora antirracias. Entonces, en la juventud había algunas formas de organización para luchar contra lo que entendíamos como la violencia policial y la represión policial absolutamente injusta y también muy centrada en el tema de la represión al comercio de drogas que no tenía las características actuales. Y bueno, yo no participé directamente, pero en mi condición de periodista siempre respaldaba a este tipo de movimientos y un incipiente movimiento de pro-legalización del cannabis, cosa que demoró algunas décadas más en ocurrir. Sacamos en el año 95 un libro Las drogas en el Uruguay con otro colega de acá de facultad, Gabriel Eira, que probablemente muchos conozcan, un libro que entre otras cosas sirvió para alimentar una discusión parlamentaria que se dio en el año 98 en la promulgación de la ley 17.016 una ley que modificó el decreto ley anterior y tuvimos el orgullo de que un producto académico este era una compilación en la cual habíamos aventurado como idea súper arriesgada y por la cual fuimos de algún modo castigados culturalmente durante algunos años por proponer un horizonte de legalización de todas las drogas como respuesta pragmática a los problemas que se estaban viviendo en ese campo. Hoy en día está mucho más aceptada este tipo de ideas pero en aquel entonces en mi caso en particular viví algunos años de proscripción y exilio académico porque se decía de que era que todo lo que decía o lo que escribía era un panegírico era algo muy encomiástico era una apología a las drogas y por lo tanto tuvimos que desplazarnos y desarrollar otras prácticas en un terreno donde fuimos más aceptados como el de la reducción de daños trabajando con personas portadoras de VIH ahí se aceptaba por ejemplo el pragmatismo de el establecimiento de estrategias de reducción de riesgos y daños por la razón del artillero ¿no? a nivel universal siempre ha sido un campo de entrada al respecto años después sacamos otro texto en teogénesis con texto interdisciplinario con gente de lo que sería luego la facultad ¿no? la licenciatura en ciencia de la comunicación y también con gente que venía de sociología como Rafael Baise hice un libro que se llama en teogénesis la búsqueda de los estados alterados de conciencia donde dábamos un pasito más y abordábamos la contracara de este tema que seguía siendo un tema polémico al plantear la cuestión de las positividades intrínsecas al uso de drogas me refiero a que la sustancia psicoactivas pueden tener una contrapartida muy positiva en el sentido de su incorporación a la cultura a las prácticas religiosas y también por las posibilidades de propiciar la indagación tanto psicológica como artística en otros campos creativos en teogénesis refiere a un neologismo de en teogénesis la producción de dios dentro de uno por entonces también y ya cerrando esta presentación donde quería fundamentalmente abrir el abanico de investigaciones que por entonces en los años 90 eran impensables y que hoy en día son legítimas tenemos docentes que en esta casa de estudio con una larga tradición de investigación por ejemplo en este bueno los consumos rituales de ayahuasca ¿no? el uso de dimetiltriptamina y de otras sustancias también como mescalina psilocibina etcétera por entonces plantear esto fue algo herético plantear algunos cursos de posgrado sobre estos temas en los cuales tuvimos colaboración o participación de algunas figuras muy importantes interesantes de la universidad como alguien que nos apoyó en el inicio que fue el doctor Patrick Moyna que fue por entonces decano de la facultad de química y un gran investigador en en el área de la etnobotánica también Daniel Vidart un antropólogo muy célebre que falleció con 98 años hace muy poco y bueno y otros que siguen ahí este batallando en estos temas como el sociólogo Rafael Baise en esta breve presentación mi idea era a propósito de esta efeméride de 30 años de la primera investigación en psicología de algo relacionado con uso de sustancias psicoactivas psicoactivas ustedes hoy comienzan un un tránsito por digamos una experiencia curricular con un abanico mucho más amplio del que hubiésemos imaginado por entonces es un campo enorme donde hay lugar para para este el pionerismo en muchos sentidos para el pionerismo no sólo para recorrer esos caminos tan trillados de las formas más instituidas de rehabilitación sino también para ampliar los horizontes en cuanto a la investigación científica en este campo dicho esto muchas gracias y por estar aquí por haberse interesado en estos temas y por seguir alimentando con vuestra presencia una edición más de nuestra escuela de verano le damos la palabra al rector de la universidad de la república ronario barín muchas gracias juan gracias enrico antes que nada voy a empezar planteando otro otra conmemoración que se abre en este 2024 que tiene que ver con los 175 años de la universidad de la república este año la universidad de la república que fue finalmente instituida en 1849 está cumpliendo 175 años y esto en el caso de uruguay puede ser una referencia anecdótica si lo interpretamos como un proceso histórico en donde la universidad de la república fue un pilar constituyente de la formación de la república y que de alguna manera también ha seguido los vaivenes de la historia de nuestro país creo que ubica también este tipo de espacios en un lugar distinto de lo que solemos valorarlo cuando hablamos simplemente de una universidad con todas las problemáticas que eso implica la universidad de la república es la universidad del país es el 80% de la cantidad de estudiantes universitarios con que cuenta el uruguay educación terciaria es también independientemente del indicador que utilicemos aproximadamente el 80% entre el 70 y el 80% del conocimiento que se genera endógenamente en Uruguay en todas las áreas del conocimiento y de la cultura y eso también señala una obligación institucional una obligación institucional que es ser el soporte que el país tiene para promover el bienestar colectivo con equidad en el contexto del siglo XXI y en el contexto en donde el conocimiento es sin duda el principal activo para el desarrollo para sostener la equidad pero también el principal activo en torno al cual se dan luchas políticas muy relevantes que tienen que ver con el acceso o no acceso a ese conocimiento a veces llegamos a la contradicción de que conocimiento genera instituciones públicas tiene apropiaciones privadas en este mundo contemporáneo y es parte de lo que nosotros en la universidad de la república nos importa discutir y elaborar ¿por qué digo esto? porque quiero señalar dos innovaciones institucionales que para mí son relevantes alguna de ellas Juan la planteaba recién también la facultad de psicología es una creación post dictadura en sí misma más allá de los empleones previos y los procesos de desarrollo previos que existieron pero también esta escuela de verano para mí tiene un sentido emblemático porque es una innovación institucional de la facultad de psicología que no se repite frecuentemente en otros ámbitos de la universidad de la república y que ubica la formación fuera de la grisa curricular tradicional de nuestros años lectivos la formación en áreas temáticas concretas como un objetivo en momentos en donde todavía en este caso estaban tomando exámenes y creo me confundí de salón porque pensé que el aula magna era el salón de actos y me encontré con miles de estudiantes tomando exámenes entonces en realidad con esto lo que quiero señalar es que quiero también reconocer en la facultad de psicología esta innovación institucional y esta constancia en mantenerla 11 años en el tiempo me contaba el recano que es la primera versión presencial luego de el shock de la pandemia me parece bien relevante que la universidad república ubique este en el plano y el segundo componente que quería señalar es la vocación de construir redes internacionales un país pequeño las universidades en general en el mundo no funcionan solamente a partir de mecanismos endogámicos y a partir de mecanismos en donde quienes nos conectamos entre nosotros somos quienes pertenecemos solamente a la comunidad de una institución pero en el caso de Uruguay la universidad tiene la obligación institucional de promover redes internacionales y promover el encuentro entre esas redes institucionales que una escuela de verano para discutir temas tan relevantes como lo que ustedes van a tratar a lo largo de estos días tenga esa vocación de convocar actores docentes y estudiantiles provenientes de otros países es muy relevante para la universidad de la república en general casi como apostilla o como coda estamos en este 2024 en año electoral la región está particularmente convulsionada hasta con vaivenes negacionistas de distintos tipos pasamos de un Brasil que negaba desde el cambio climático hasta las ciencias sociales la psicología y la cultura como ámbitos válidos para hacer ciencia y universidad a una Argentina en donde los vaivenes que podemos observar no sabemos bien cuáles son las derivas que puedan tener las universidades tenemos la obligación de preservar esa vocación de ser el águera republicana capaz de discutir capaz de argumentar y capaz de promover la diferencia no el acuerdo la diferencia argumentativa eso que algunos llaman una democracia deliberativa plena eso quiere decir buscar los mecanismos donde el conocimiento se genera a partir del encuentro y de la diferencia promoviendo la argumentación y eso que para mí es absolutamente clave en 2024 donde Uruguay va a atravesar un hito electoral donde vamos a discutir esperemos programáticamente que es lo más relevante que el país necesita en este 2024 para construir su bienestar futuro en donde el tema en particular consumo problemático de sustancias va a estar nuevamente arriba de la mesa tiene que estarlo esperemos con algunos cambios paradigmas al respecto pero no están asegurados y en donde el 2025 implica también el comienzo de un nuevo periodo de gobierno que tiene una perspectiva de 5 años y en otras cosas se define presupuestos quinquenales para las políticas públicas entre ellas por supuesto es la educación pero también vinculados a lo que es las políticas en este caso de salud y en este caso también en el uso de sustancias psicoactivas en general entonces con esto que señalo que la Universidad República tiene mucho que hacer en esta materia no abrir el juego de la verdad revelada pero abrir el juego de la discusión argumentativa que evite los prejuicios y que construya las políticas a partir de la racionalidad propia del debate con estas características muchas gracias muchas gracias al rector ahora le damos la palabra a Paul Ruiz y nos vamos no dijimos un error gravísimo que nosotros estamos en este año transitando una serie de actividades que son los festejos de los 30 años de la facultad de psicología de la transformación del instituto de psicología de la universidad de la república a facultad de psicología en el año 94 adelante Paul buenos días voy a ser bien concreto porque el decano si tiene que ir está Rodolfo esperando para arrancar con la clase de neuropsicología que va a estar genial así que bien concreto primero quiero agradecer a toda la gente de decanato a Thais a Mónica Aladó a la gente de comunicación a Leticia nos enfrascamos en este viaje hace unos meses y creo que salió bien y creo que está saliendo bastante bien y esperemos que llegue a buen puerto muchas gracias a la gente de otros países que está acá que se animó a venir a que postuló eso siempre es lindo como decía el rector tener que ir a otros países a hacer puentes etcétera si lo único que me queda decir a mí es agradecerles por estar acá lamento un poco que la escuela haya quedado un poco cargada digamos que sean 12 horas por día pero bueno si ustedes quieren aprender sobre drogas bueno de lunes a sábado 12 horas bueno es un curso intensivo sobre drogas bueno sí de todo tipo de drogas pero yo les prometo por cómo está armada la grilla que van a aprender un montón y que si las drogas es un tema que les interesa tanto cuestiones básicas clínicas en políticas como decía el rector va a haber de todo eso de acá el sábado de tarde ¿está? así que nada gracias por estar acá y cualquier cosa tanto conmigo como con la gente de Caranto y con las chicas de cooperación cualquier duda que surja nos paran y nos hablan ¿está? muchas gracias 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 Gracias.